Próximo modelo, Yanira, Regina, ¿todos? ¡Todos! 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 Cuando los ves de a uno, me la besos te mareas porque tenemos creciendo vestidos casi pero yo, bueno, los ves de a uno y cubrimos Yo siempre le digo una tienta cuando le den a probar No prueben más de tres porque siguen probando y se marean, no sabéis que hay aquí ¡Van a probar más de tres! ¡Van a probar más de tres! ¡Van a probar más de tres! ¡Van a probar más de tres!